Como ya sabéis, en mi setup de Linux tengo dos monitores 1080, una Zer que está aquí y un LG, que ahora mismo está guardado y os voy a explicar el por qué. Y bueno, pues a día de hoy, para trabajar, para lo que yo hago, crear un poco de contenido y consumir contenido, pues 1080 Full HD está bien, pero los tiempos van cambiando, los tiempos van avanzando. Y poco a poco va predominando la resolución 2K, la 2560 x 1440. Aunque sí es cierto que, por ejemplo, para un streaming aún, en el ejemplo de Twitch, el ejemplo de YouTube, sigue predominando el 1080 como digamos la resolución estándar. No es habitual ver un streaming en 4K, no es habitual ver un streaming en 2K, aunque alguno he visto y yo alguna vez lo he probado en Twitch y funciona. Pero sí es cierto que yo hace tiempo pensaba en subirme a los 2K en mis monitores o en uno de ellos. Así que es algo que yo llevaba ya tiempo dándole vueltas a la cabeza, pero pensando estas últimas dos semanas, pensando en el futuro, lo que he hecho es ir un poco más allá. Para, digamos, lanzarme un poco a la aventura e irme directamente a los 4K en aquí para mi setup Linux 0, ¿ok? Sin saber exactamente más allá de cuatro opiniones que he ido recabando, diciendo cómo va el 4K, por ejemplo, en Genome, en Plasma, etc. O en Windows, que también tengo en este equipo, tengo también Windows, Windows 11 en el triple boot. En este caso me encuentro en el SlimBoo 1M de Ryzen con Debian 12, pero bueno, los monitores están lo mismo para el mini PC, lo mismo para el SlimBoo Chimera con Ars Plasma, con Fedora 40 Genome y con Windows 11. Así que me he apañado un monitor 4K, monitor 4K de la marca MSI, muy bonito. Le tenía echado el ojo en Amazon hace tiempo y lo bajaron de precio, lo seguía ahí teniendo, pero no le metí mano. Y la semana pasada lo bajaron otra vez de precio en estas ofertas que tira Amazon Dior, la mía. Y así que me he agenciado un MSI. Aquí lo tenéis en su cajita. Aquí está, vamos a ver, os lo enseño y ahora lo enseñaré en la página. Vamos a ponerlo aquí, en este monitor. Este vídeo os comento que se está grabando a 2K. Bueno, tenéis este MSI Modern, ahí se ve congelado por cierto. MSI Modern MD271UL Series, un 4K que tiene muchas cositas. Este es un monitor enfocado mayormente al, no es para gaming, se puede jugar, es un 4K a 60 Hz. Pero es un monitor enfocado mayormente para los creadores de contenido vídeo y fotografía. Fotografía y vídeo porque abarca todo el espectro de prácticamente full de colores. Esto que aprecien tanto la gente que se dedica a editar vídeo y la gente que se dedica a editar imágenes. Aquí lo tenéis, me llegó ayer y ya lo he montado. Y bueno, lo voy a enseñar un poquito por aquí y ahora os comentaré por qué me he comprado el 4K y cómo está resultando en Plasma y cómo está resultando en Genome. Bueno, decir, el monitor es este. MSI Modern MD271UL en Amazon a día de hoy vale 269 euros. Si os interesa dejaré abajo la cajita de descripción, tanto el enlace de la página de España de MSI y también el enlace afiliado a Amazon. Es decir, a vosotros no os cuesta más y a mí me darán unos centímetros en caso de que lo queráis comprar. Otros compañeros me recomendaron otros monitores 4K, otros compañeros directamente 2K, pero os comento. Bueno, es un monitor como lo tenéis aquí, muy Apple, muy aspecto Apple, aluminio, muy delgadito, prácticamente como el IMAX que veis ahí detrás, el IMAX M1. De hecho, de hecho, bueno, le hice una fotografía. Aquí hemos visto antes en su caja, ok. Aquí lo hemos visto antes en su caja y ahora vamos a verlo en este. Voy a minimizar un poquito y voy a pasar esto aquí. Lo vamos a ver, por ejemplo, solo. Aquí lo veis solo. 27 pulgadas, formato panorámico 169 para YouTube. El formato tiene que ser panorámico 169. Cualquier otro formato no se vería, es decir, 3K se vería un poco raro. Se vería un poco, no sé. Pues aquí lo tenéis. En aluminio no se eleva, no se eleva a la altura, tampoco tiene soporte VESA. A mí me da igual porque la altura me viene perfecta, inclusive yo diría un poco alto. Pero bueno, veis que la estética es guapa, guapa, guapa. Muy, muy, muy Apple. Aquí lo tenéis en comparación con el IMAX, con el IMAX M1 que está ahí a mi espalda. IMAX 24, es 4,5K, 24 pulgadas a la derecha y a la izquierda tenéis este MSI 27 pulgadas, formato panorámico 169 a una resolución que ahora vamos a verla, que no recuerdo de cabeza. Más o menos para comparar, ¿no? Digamos, para tener un punto de referencia ya que no tengo otra cosa 2K o no tengo otra cosa 4K. Y qué más, y qué más. Y bueno, aquí tenéis cómo ha quedado en mi setup. Es decir, este sería el Acer 1080 donde tengo OBS abierto, pantalla completa, monitorizándome. A ver si salgo guapo. Y esta foto que acabo de tomar hace unos minutos, que he montado todo improvisado con los cableados, se ve ahí todo un poco huerrindongo, pero bueno. Este sería el nuevo MSI 24 pulgadas, perdón, 4K 27 pulgadas. Como el Acer es 24 pulgadas, tampoco creáis que se diferencia mucho, ¿no? Se ve una pequeña diferencia de tamaño, pero tampoco es exagerada. Ok, y bueno, ahí tenéis mi setup, los foquitos de Amazon baratillos, mi Moto M2 que está fija aquí, y bueno, los auriculares Sony, y este Rodemont Mike que está fijo aquí siempre, siempre, siempre. Eso sería como queda, ¿no? Como queda mayormente aquí en mi cochinera tecnológica. Vamos a ver un poquito este MSI. Lo tenéis por aquí. MSI Modern MD 271 UL, es ganador de los premios de 2023, tal y cual. Elegancia, dinamismo, aclara, movimientos, más, 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 menos. Tal y cual, aquí no vamos a hablarlo todo. Vamos a ver lo más importante que es el tema de colores, ¿no? que abarca el tema de amplia variedad de colores display color 1,07 b un dcp y p3 que algunos no tienen me comentaron esto cuando estuve preguntando tiene dcp y p3 tiene p3 yo no sabía lo que era p3 hasta que no he visto estas cosas no me informa un poquito bueno pues cubre el 99 por ciento del p3 adobe rgb 95 por ciento s rgb 139 por ciento y 10.000 de profundidad de color el 68 vídeo pues este ser 10 bit 1,070 millones de colores que eso habrá tantos millones de colores yo me dice yo me gustaría tener mil mil 70 millones de euros de colores o producción de vídeo con 99 dcp y 3 que proporciona cobertura de la versión de los estándares de garantizada salida siempre el tema vídeo que sea los colores realistas para la gente que edita vídeo en serio no como yo y que tenga una fidelidad no casi 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 perfecta del tema colores no a la hora de editar vídeo por aquí en 95 por ciento adobe rgb streaming y diversión con 139 srgb diversión aquí tienes una comparación de 10 y 8 y si os digo la verdad no extingo yo mucho pero bueno impresionante profundidad de color de 10 bits y bueno tenéis aquí más cositas el diseño tiene viene muy bien por detrás de conectores tiene una display por 2 hdmi salida de auriculares no no trae altavoces integrados cosa que a mí no me importa porque yo no los uso pues tiene eso el display port 2 hdmi un usb-c thunderbolt que también carga 65 vatios puedes conectar un portátil o lo que quieras un mabbo un portátil que lo carga al mismo tiempo que te sirve de pantalla externa alimentación el enchufe de alimentación y bueno aquí a ver si vemos esta foto con una mejilla más ampliada a ver si se puede ver un poquito aquí tenéis 2 hdmi display port usb thunderbolt usb-c4 thunderbolt y el tema de auriculares y tal y cual yo como mucho siempre una interfaz de audio externa con auriculares cuando necesito esto y que más que más bueno tienen unas herramientas propias para colores temperaturas para ver si está sentado bien a la altura de los ojos todo esto en windows tiene un programa para windows etcétera bueno aquí aquí tenemos esto mejor 2 hdmi 2.0 ve uno tipo c display port alternate uno por un jack un display por 12 y una salida de auriculares y que más tenemos pues cositas aquí tenemos una bueno una galería que vemos aquí vemos aquí vemos aquí vemos aquí ok fijaos también tiene una cosa de plástico para el cableado para que vayan los cables viendo como yo lo tengo que está con una asquerosidad ya lo pondré bien cuando cuando pueda y bueno veis que la estética sobre todo aparte de la calidad en el tema colores la estética es totalmente inmejorable la estética tipo apple todo lo menos no es plasticoso no hay plásticos es muy firme la peana es idéntica a la de apple y el diseño prácticamente la imagen que me uno o una display de apple no las pantallas estas y bueno ayer lo estuve probando en el line más como pantalla secundaria line más perfecto problema de esta manera automática puedes cambiar la resolución es que la resolución porque a esta resolución a esta resolución que veamos aquí ejemplo esta resolución es a ver si vemos donde pone la resolución que creo que no le he dicho todavía 4k donde estás donde estás aquí donde estás la resolución no la encuentro ahora madre de dios yo sé que estaba por aquí yo sé que estaba por aquí pero no encuentro resolución resolución ahí está 4k 4k 3840 x 2160 ok en una pantalla de 27 pulgadas formato panorámico 16 9 3 mil 840 x 2160 3840 2160 pues bueno en entonces experiencias en el iMac sin problema a peleras apple enchufa monitor externo bueno pum 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 lo puedes cambiar lo puedes digamos en 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 apple no es no tiene el escalado típico como si dijéramos en windows como si dijéramos en 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 linux que te ponen pues plasma trae el escalado de manera nativa y y genome pues quien lo que no trae de manera nativa se puede se puede poner mediante una orden una terminal y le activas la r escalado en en windows 11 maravilloso windows 11 lo detecta toda manera automática te lo escala de manera automática es decir windows 11 te dice resolución recomendada nativa 38 40 por 21 60 y escalado al 150 por ciento recomendado al 150 recomendado y te lo deja pues en una en windows en una resolución digamos equivalente al 2k lo que dijéramos en lo que lo que tenemos aquí 25 60 por 14 40 mil 440 arlinos con plasma 6 1 3 y fedora 40 con genome 46 3 o algo no recuerdo exactamente por cual 46 y pico lo mismo lo detectan de manera automática plasma el último plasma con wineland en arlinos genome 40 genome 46 perdón 46 vaya no fedora 40 fedora 40 con genome 46 y pico lo detecta también auto automático automático resolución 4k resolución lienzo resolución base 4 cada 38 40 por 21 60 escalado recomendado el hecho te lo pone de manera automática escalado recomendado a 150 por ciento que esa resolución 4k al 150 por ciento sería un 2k más o menos y ahora estoy en plasma como vais plasma en debian perdón debian 12 plasma con plasma 5 27 5 y aquí me ha sorprendido que aquí no te lo que no te sale la resolución digamos 4k nativa sino que directamente te lo pone en otra resolución que es compatible es decir 4k va bajando resoluciones 4k 2k compatibles en el escalado y directamente debian debian 12 con plasma 5 27 5 directamente te lo pone a 25 60 por 14 40 que es la misma resolución por ejemplo que me es limbo pro x15 resolución nativa de andes limbo pro x15 portátil que yo lo que yo lo escala un 125 con 150 por ciento porque 2k en una pantalla de 15 pulgadas no ven muy poquín y lo ves todo pequeñito es diferente por ejemplo a ver un 2k un 25 60 por 14 40 en 27 pulgadas aquí si puedes mantener esa resolución porque son 27 pulgadas por contrario esa resolución aquí en 15 pulgadas por el método más pequeñito y tienes que rescalar ok entonces eso me ha sorprendido que debian 12 con plasma 5 27 5 también en wildland me lo detecta directamente en 2k y no me ponen la resolución de 4k no la bichea digamos por así decirlo vamos a abrir por ejemplo vamos a abrir por ejemplo herramientas de plasma ok vamos a pasarlo aquí al monitor que lo veamos ya lo digo que es la primera vez que tengo 4k y la primera vez que tengo 2k en un monitor de escritorio y nos vamos aquí pantalla monitor y vemos vemos en el msi vemos resolución 25 60 por 1440 formato 169 y escala por defecto en 100% que es perfecta si las escalas si tú dices bueno necesito más lo puedes poner a 100 ya sabéis que plasma tiene el escalado fraccional nativo 120 125 130 5 40 40 creo que va de 55 40 150 pero ya evidentemente cuanto más grande haga las las cosas los muñecos por la mina mamá más pisilado en esta resolución se ve perfecto en 27 pulgadas y veis que a la escuela ahora está todo perfecto aquí no hay ningún tipo de problema 60 hercios bien detectado y todo correcto por el contrario vamos aquí me hacer que lo tengo puesto de primario ahora explicaré por qué 1080 16 9 también 144 hercios tasas de refresco y al 100% porque en 1080 pasa al 100% entonces ha sido conectar directamente en el mini pc es limbo pro x que en el mini pc es limbo md rising 7 en el mini pc y ya directamente ha tirado en 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 debian 12 con plasma 5 27 lo mismo que ha tirado en 4k directamente re escalado de manera automática al 150 en fedora 40 genoma y en arlinux plasma 6 y 1 3 ok y en windows 11 exactamente igual que los otros dos como como he comentado bueno porque otra porque ha sido directamente por los 4k otra de las de las cosas por la que directamente por los 4k es por tamaño de pantalla por estos 27 he visto mucha review he visto mucha gente que dice que opinan que las 27 pulgadas es lo ideal para 4k o para 2k para 2k y para 4k 27 más sería no sé 30 y pico sería demasiado y menos pues como habéis visto en el portátil 2k 14 15 pulgadas se te queda muy pequeñito y tienes que escalar la pantalla para que puedas distinguir algo más si tienes gafas como yo que no me escupí de cerca pues más todavía mi intención es como yo hago directos en youtube yo hago directos en tweets y como mayormente lo voy a seguir usando a 1080 porque es lo que se usa para el streaming mayormente en 1080 con la pantalla del hacer 1080 primaria aquí en la secundaria en esta en esta pantalla 4k a esta resolución de 2k con esta parte con este monitor de m6 aquí lo que hago es que me pondría todo y podría monitorizar todo porque yo ahora os pongo aquí delante porque yo cuando emito un directo youtube cuando me tiene esto de tweet emito el escritorio a no ser que emita simplemente una imagen una cámara que yo cargué no ves pero la mayoría de veces emitimos al escritorio para enseñar las cosas o páginas o vídeos o distribuciones etcétera emito el escritorio cuando yo tenía el otro monitor 1080 a la izquierda yo ponía lo ves evidentemente para que no se vea adentro y en 1080 no no te cabe tienes que reducir el oves y una ventanilla bastante pequeñica bastante chica porque no te cabe entonces aquí en estas 27 pulgadas a 2k yo puedo poner el oves a pantalla completa como veis que lo he reducido y para ir monitorizando me yo estoy capturando es decir estoy capturando la pantalla 1080 de la derecha la pantalla de mi hacer y en esta 27 pulgadas en esta pantalla 4k puedo poner el oves completo para llevar que esto está correcto puedo poner también en la otra la otra ventana por ejemplo puedo poner en el monitor msi puedo poner youtube estudio para ver la gente en directo que hay para ver etcétera y puedo poner más cosas pues simplemente en esta resolución que me quepa todo en la pantalla al mismo tiempo digamos al mismo tiempo y no tengo que estar superponiendo una cosa con otra porque no me cabe en una pantalla de 1000 de 1080 y es más también os comento por ejemplo aquí yo tendría esto yo tendría esto tendría esto lo puedo hacer más pequeño lo puedo hacer más pequeños si quiero y aquí yo estaría vigilando una cosa y otra y sobre todo algo muy importante tener oves estudio oves estudio completo como veis aquí está reducido pero está completo pues para vigilar mi emisión para vigilar mi streaming que todo vaya correcto y en noves estudio por ejemplo bueno en noves estudio los enseño aquí en en salida en vídeo perdón directamente en haberse encuentro aquí en vídeo directamente oves estudio se ha ido se ha ido directamente aquí en debian 12 y con plasma 527 se ha ido directamente a la resolución base en este lienzo de 2k 2560 por 1440 o 1440 y en la resolución de salida también en 2560 por 1440 es decir un 2k a 60 frames que es lo que llega a este monitor y es el monitor que estoy capturando ahora mismo con oves estudio lo ha detectado de manera automática que pasaría cuando esté en fedora que pasaría fedora 40 con con genome y arlinos con plasma 613 pues tendría que poner la resolución base de 4k aquí arriba la que hemos visto antes y abajo en la resolución salida de escalada 2560 por 1440 ok la resolución base que hemos visto antes aquí que no me acuerdo de una cabeza fija que no me acuerdo ni la versión de genome bueno 30 y pico y algo era donde estás 30 y pico algo bueno vamos a agrandar que para eso tenemos aquí ahí está 3840 por 2160 vamos a darle una mejilla al agua y bueno lo dicho en mi primer 4k lo estoy probando desde ayer lo monta ayer por la tarde me iba a oficiar aquí dentro de mi cochinera y bueno me va a servir para tener todo abierto aquí y bueno me va a servir para el uso cotidiano diario evidentemente y sobre todo me va a ser muy 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 útil pues para tener vigilando las cosas que tengo abiertas en streaming para estar capturando la pantalla 1080 de lazer que está a mi derecha capturando lo que veo en streaming y bueno pues si aquí pues fijaos que yo puedo poner ahora aquí en 2k 27 pulgadas pues realmente puedo poner aquí una cosa ahora que esto se ve de manera grandísima y aquí bastante sitio bastante espacio pues para colocar las cosas lo dicho os dejaré abajo en la cajita de descripción el enlace a la página de MSI y el enlace a amazon por si os interesa en enlace referido a amazon a día de hoy de grabar esto está a 269 euros Inconvenientes digamos el monitor de tema colores todo eso hemos visto antes que es una virguería cuando se era mía inconvenientes algunos dicen que tener dos monitores de diferente tamaño pues no es tan cómodo como tener dos monitores de mismo tamaño de ejemplo 2080 2 2k 2 4k todo es acostumbrarse ya he visto 24 pulgadas en 1080 27 pulgadas el 4k un poco la altura digamos que si varía un poquito no obstante si quieres puedes subir el el 1080 si quieres un poquito donde sea que aunque por abajo es lo mismo de alto cambio por arriba y lo que lo que sí tiene es por ejemplo que al cambiar una ventana de 1080 que está todo 1080 al arrastrar al monitor 4k 4k más chico ok o si tienes algo en 4k en el monitor 4k a 2k lo arrastras al monitor de 1080 pues a grande no se pierde nada es decir que simplemente cambia de tamaño para adaptarse al monitor de 1080 pero bueno hoy en día plasma genome windows magos esto lo averigüen de manera correcta y ya estaría ok bueno la gente aquí me hallo probando este maravilloso monitor de msi muy rollo muy estilo ap aluminio no tiene nada de plástico eso para mí era importantísimo que no se viera plástico que no fuera plástico eso bueno msi es una marca sobradamente conocida bastante calidad y nada aquí tenéis esto en linux y ya sabéis que bueno que funciona perfecto ningún tipo de problema esa diferencia esa diferencia que sí que en windows y en plasma último y en genome último lo detecta resolución nativa de 4k escala 250 por ciento para que se vea un 2k y en debian que todavía tendrían 12 que todavía tiene que todavía tiene debian 12 plasma 527 pues lo detecta de manera nativa a 2k que 2560 por 1440 que es otra otro escalado otra resolución compatible con este 4k es decir 2k 4k por 1080 etcétera de arriba a abajo y es totalmente compatible nada más gente aquí seguimos mejorando mejorando gracias a todos gracias a vosotros mejorando poco a poco el el canal con nuevos aparatos el otro 1080 el otro lg 1080 nuevo lo compré año pasado lo metido en su cajita lo envuelto por si se te decía venderlo que habrá que venderlo pues se venderá porque en un principio digo bueno lo pongo allí de segundo monitor del IMAS pero allí no tengo sitio y bueno tampoco es cosa de tener aquí tantísimas cosas así que normalmente lo más seguro que lo venda junto a alguna interfaz de audio micrófono que también tengo que vender y todo sea ponerse que nunca me pongo